Bueno, ministro, cuénteme, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en este túnel? Don Rodrigo, es muy fácil, vea. Aquí todo el tránsito que viene de San José y que va a carretera vieja hacia Tres Ríos, tiene que parar en un seda y se hace un embolladero, se pega el tránsito, es una presa. Aquí se divide en dos, ¿verdad? Los que quieren irse por la pista o los que se quieren ir por la calle vieja. La calle vieja se van a pasar por debajo en un túnel para que pasen directo. Es importante, don Rodrigo, que inicialmente el puente solo iba a ayudar a la gente que va para calle vieja, pero junto con el equipo técnico que tenemos acá atrás y con el señor ministro, estamos también planeando hacer un segundo carril para que la gente que venga de San José y va para Cartago, o cansada de la noche, tenga dos carriles y rápidamente puede entrar a la ruta número dos. Y ahora, ¿cuánto nos cuesta este proyecto? Esto nos cuesta cerca de dos mil millones, son tres millones de dólares el proyecto inicial. Con algunas obras adicionales que van a ser, créame, pocas, vamos a mejorar también mucho la movilidad. ¿Y cuánto van a durar haciendo esto? Año y medio, yo sé que usted va a estar detrás mío para que sea mucho más rápido. Entonces, tubería del AIA y Compañía Nacional de Fuerza y Luz, que nos dura un poquito más, porque tenemos que quitar todos estos postes y tirarlos para atrás para poder hacer... No, no, ¿cómo que nos dura un poquito más? ¿Qué es eso? Vea, voy a llamar al presidente ejecutivo de Lice. Aló, don Marco, ¿cómo le va? ¿Y usted, presidente? Vea, don Marco, estoy aquí en la construcción del túnel de la galera. Y viera que me dicen que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz necesita hacer unos estudios y después ver, para mover unos postes que están impidiendo el progreso de la obra. ¿Usted me haría un favor? Mover los postes y que hagan los estudios y después los ponen donde tienen que ponerlos. Pero no podemos esperar unos tres, cuatro meses. ¿Qué le parece? Absolutamente comprensible, presidente, y lo vamos a hacer de esa manera. En 30 días va a estar todo removido para que puedan continuar con las obras. ¿En 30 días se puede? Muchas gracias, don Marco. No nos podemos majar la manguera entre los que queremos hacer que este país progrese. Una de las cosas que todo mundo se queja es que las calles de Costa Rica están hechas un desastre. ¿Qué estamos haciendo para cumplirle al pueblo de Costa Rica en eso? Yo lo que quiero hacer énfasis, don Rodrigo, es que gracias a la ayuda suya y la del señor ministro, pudimos sacar en cinco meses lo que llevaba el pueblo de Costa Rica dos años sin tener conservación vial. Y mire, la maleza, los derrumbes, las aguas por todo lado, eso lo vamos a empezar a quitar. Pero el otro día me estaban diciendo que nada menos que el 80% de todas las exportaciones e importaciones que vienen a este país pasan por el puente del río Virilla, lo que nosotros conocemos como el puente de Zapriza. Sí, así es, don Rodrigo. Es un puente clave, nos conecta con la costa del Caribe, con los puertos del Atlántico y el puente ya está viejito. Le hacía falta unas reparaciones bastante significativas y pudiera haberse comprometido si no entrábamos de cabeza a que eso ocurriera. Imagínese que se nos hubiera dañado ese puente y hubiera de cerrarlo. El impacto económico que tendría. Los felicito, vamos pa'lante, no podemos permitir que el empleo sufra por vagabondería burocrática. Así es que, dele duro. Eso. Muchas gracias. Manos a la obra. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!